Mi nombre es Regina Pinto, soy especialista en el ámbito de la locución y ahora mismo estoy trabajando como directora y coordinadora de la RTVE en la Universidad de Málaga. Desde que tenía 18 años trabajo haciendo locuciones para documentales, para visitas guiadas, para expo publicitario, tanto radio, para televisión, para cine... He hecho todo tipo de contenidos locutados y por eso estoy aquí hoy, para hablaros de este curso de especialización de RTVE. Mi nombre es Sergio, soy docente de la rama de audiovisuales en CESUR PTA, soy productor de música, DJ también, también doy en el ciclo de video DJ, no solamente en el de sonido, en el superior. A ver, es muy importante, hay que tener en cuenta que no solamente las personas que tienen una deficiencia visual o que tienen una discapacidad visual o alguna discapacidad auditiva, tienen derecho a disfrutar de la cultura, a disfrutar del cine, a disfrutar del teatro. No solamente hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta también que tenemos un 20% de la población ahora mismo en España que está envejecida y que por ley de vida va a ir perdiendo visión, va a ir perdiendo audición y a esas personas hay que apoyarlas de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros desde aquí podemos formar profesionales que se van a encargar de hacer audiodescripciones. Y esto es porque, decir, todos los profes somos profesionales del sector y aparte de ser profesores, vamos en paralelo en el mundo audiovisual. En el caso de las personas que tienen una discapacidad auditiva, lo que hacemos sería una sustitulación y además una sustitulación distinta a la que se hace cuando se traduce propiamente, por ejemplo, del idioma inglés, que es una traducción blanquita, de color blanco. Esta traducción es de colores, ¿para qué? Para que la persona que no puede oír vea perfectamente e identifique que está hablando el protagonista que va a tener un color amarillo, que va a tener un color llamativo para que ellos lo vean o un coprotagonista que tiene otro color diferente. La música también se identifica con otro color. Los efectos de sonido se identifican con otro color. Entonces nosotros vamos a ser los profesionales que nos vamos a encargar de crear ese contenido de apoyo para que todas esas personas que o bien empiezan a tener algún tipo de deficiencia visual o algún tipo de deficiencia auditiva, o que ya la poseen, que tienen una propia discapacidad, puedan disfrutar de la cultura, tal y como lo hacen las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Es un punto, digamos, de trabajo que todavía no está muy explotado y más ahora con la revisión de la nueva ley general de audiovisual, en la que se está incidiendo mucho más que los contenidos sean de algún modo más inclusivos. Ya el 75% de las obras audiovisuales que se emiten a través de plataformas ya tienen que estar adaptadas, por lo cual esto es un mercado que está totalmente en auge, es un nicho de mercado y nosotros somos pioneros en ofrecer estos cursos de especialización para sacar a los primeros profesionales. De hecho, hay un nicho de mercado también importante, por ejemplo, que es hacer los museos accesibles. Yo llevo trabajando desde los 18 años. Es cierto que desde hace unos años para acá, debido a que hay leyes europeas que lo apoyan, leyes nacionales que lo apoyan, leyes autonómicas que lo apoyan... Debido a esto, hay más trabajo, sale más trabajo de este tipo. Pero esto se lleva haciendo desde siempre. Ahora, al haberse cambio de ley, pues se entiende que va a haber un auge de demanda de profesionales en este sector que van a tener que realizar todo esto que hemos dicho, de adaptar esos guiones audiovisuales para que puedan hacerse las audiodescripciones y puedan hacerse los subtítulos, para que puedan disfrutarse de todo el mundo. Y insisto, estamos hablando de obras de teatro, estamos hablando de museos, estamos hablando de películas. Tenemos en nuestra mano un dispositivo, nuestro móvil, que está constantemente enseñándonos información audiovisual, vídeos de contenido de Instagram, vídeos con contenidos de publicidad. Estamos hablando de que toda la cultura debería ser accesible para todo el mundo, independientemente de que tuviera una discapacidad visual o auditiva o no.